Buenas chicos, ¿cómo están? Estamos en la tercera parte de este nuevo vídeo de Conociendo el Zoológico, más o menos así. Ahí está el pavo real, está a nada de mí. Así que, bueno, está ahí. Está buscando su comida. Qué lindo pelaje tienes. Se está acercando a las personas. Se está acercando a las personas. ¿Qué es esto, chicos? Un pavo real se acerca a las personas. Ahí hay un coche. Chicos, se acerca a mis padres. Se acerca a mis padres. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Chicos. Ahí le tiraron pan. Está comiendo pan, chicos. Está comiendo pan. Su primera experiencia con los humanos. Humanos pavo reales. Humanos pavo reales. Ahí están. Está suelto. Está re lindo. Está re bonito. No sé si es mujer o hombre. No sabemos eso. Así que, bueno. Esta es la tercera parte. Vayan a ver la primera y la segunda a mi canal, como siempre. Voy a estar jugando con Matías, así que estén atentos al canal y con mi mamá, así que estén atentos al canal. Ya doy spoiler. Bueno, vamos a ver si vemos otros animales. Los niños se asustan. ¿Qué? ¿Qué? Sí. ¿Qué? 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 Me puso para las fotos, chicos. Ahí está, se está acercando. Ahí le tiraron un pan al lado mío. ¿Pero por qué al lado? ¿Por qué? No, 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 no. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vamos a negociar un trato. Que tú no me pegues y yo no te pego. Ahí está comiendo. Ahí lo ven de cerca. Ahí lo ven de cerquita. De cerquita. Esto es ampliar. Ahí está, viendo. Están viendo a 1300 personas. 1300 están viendo. Un pavo real, qué bonito. Al menos yo estoy viviendo esta experiencia. Ustedes están viendo este video, pero bueno. Miren qué bonito, qué bonito. Está muy lindo este pavo real. A ver si fue para otro lado. Ahora no nos quiere ver. Paren, chicos. Yo editando. Paren. Yo corriendo. Corriendo. Más o menos. Ahí. Ahí vamos a ver. Ahí lo habíamos acostado al menos. Está al lado de mis padres. Está al ladito. Qué bonita esa cosita que tiene en la cabeza. Anda a saber qué es. Es el look. El look. Qué hermosito. Qué hermoso. Está acostumbrado. Anda alrededor de la piel todo el tiempo. Están sueltos acá. Están sueltos. Pasó del pasto de allá a acá. Anda suelto. Anda suelto. Así que no hay que darles de comando. Es un peligro para la humanidad. La gente le da. Es un peligro para la humanidad. Ay, ¿qué va a ser? De un banco. No, chicos. Qué hermoso. Qué hermoso de bicho. Bueno, vamos a ir cortando un poquito. Esperando más comida, chicos. Y yo estoy esperando más likes. Así que dejen su like. Si quieren más partes. Así que les voy diciendo chau, chicos. Espero que les haya gustado este video.